Música Queridos amigos, el equipo de Cada Día Mejor que confecciona para ustedes la radio, la revista y el canal Youtube les desea un año 2023 pleno de éxitos y de alegrías. ¿Usted cuántos, señoras, señor? No, no digamos mejor. Un año más, que más da, si son tantos ya. Felicidades. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a ustedes, señoras, señor, a todos los que están en nuestra sintonía. Porque hoy día tenemos un tema muy especial, que yo sé que lo voy a representar a usted cuando se lo proponga. Antes tengo que decirle que todo esto es posible gracias a Audiomédical. Audiomédical. Más de 25 años en nuestro mercado nacional, con resultados sorprendentes. Es alta tecnología, perfecta atención y todo su problema auditivo reducido al mínimo, con la tecnología y la capacidad profesional que tiene Audiomédical. Audiomédical nos permite estar en radio a las 24 horas, con temas éxitos del recuerdo, con la revista que aparece todos los lunes, y también con este canal de YouTube, en que nos conectamos a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Todo esto es posible gracias a Audiomédical. Y también usted puede suscribirse a todas estas plataformas, que usted, ¿cómo se conecta con nosotros? Con www.cadadidamejortv.cl www.cadadidamejortv.cl Así se conecta con nosotros y se puede suscribir, que es absolutamente gratis. Me correspondió hace unos días ir al centro de Santiago, al cual no he ido hace mucho tiempo. Queda sorprendido, la verdad, herido, complicado. ¿Cómo es posible que tengamos el centro como está, destruido, sucio? En realidad es indescriptible, lleno de leyendas y pintarregiadas todas las paredes. ¿Por qué? Si usted era tan agradable el centro de Santiago, era un lugar de paseo, de recreación, de diversión. Entonces, nos dimos a la tarea con el equipo de hacer un reportaje, donde contemos cómo era el centro antes y cómo es ahora. Desgraciadamente, es un reportaje que a mí me provoca mucho dolor, porque no esperé nunca encontrarme con este lugar capitalino, después de mucho tiempo que no iba, en las condiciones que está. Yo sé que las autoridades están haciendo todo lo posible, que la oposición también quiere colaborar en la seguridad, pero lo que estamos viendo ahora no tiene nombre. Dios quiera que el futuro sea mejor. Aquí está el reportaje. No hay duda que da pena y complica ver el centro de nuestra capital, destruido, con leyendas escritas en sus paredes y figuras pintarrajeadas al pasar. No es lo que conocimos desde nuestra ya lejana niñez. La calle Huérfanos era la de los cines. ¿Se acuerda del Astor, el Windsor, el Grand Palace o el Central? Eran más de 30 los que inundaban el centro de la capital. Los restaurantes famosos como el Pollo Dorado o el Waldorf, donde no dejaron entrar a Luis Samprón porque no llevaba corbata. Él estaba de paso en Chile y no pudo entrar al Waldorf. El Goyesca también era otro lugar inolvidable. El Bosco, donde trasnochaban políticos, intelectuales y bohemios incorregibles. Estaba el Escorial y el Chesandrí y tantos otros que la memoria no retiene. Para alargar la noche existían las Watt con show propio y poca luz. El Monvillú, el Nayandé y el Tapurún, entre muchos más. En el mismo boom de Calle Huérfanos se lucían estrellas internacionales como Nelly Dalovato, compitiendo con la Wendy, la Tati Segura o la Pitica Uvilla. Las radios estaban todas en el centro de la capital y una cantidad no menor de ellas tenían show nocturnos en vivo y con entrada gratuita. ¿Qué les parece? Los más importantes hoteles se ubicaban en este sector, comandados por el Carrera y el Crillón. También en el centro se ubicaban las grandes tiendas como Peñalba, Los Gobelinos, Alavildenís o Escapini y muchas otras más. Los teatros con dos funciones diarias. El Maru con Lucho Córdoba, el Moneda con Américo Vargas y el Ituch, que era el teatro de la Universidad de Chile, ofrecían funciones diariamente. Había más que terminaron también entregando su arte. Después apareció el Ictus, que ofreció una mirada crítica e irónica de la sociedad de aquellos años. A los shows radiales y espectáculos en vivo concurrieron figuras estelares como Sarita Montiel, la bella Carmen Sevilla y el divertido Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Moreno Reyes. También se lucían en los escenarios nocturnos del Centro Capitanino figuras nacionales, entre ellos Lucho Gatica, Antonio Prieto, Carmen Barros, María Nela o Sonia y Miriam. El centro de Santiago era alegría, celebración, fiesta y sana bohemia. Hoy miramos sus calles y la realidad es otra. Es abandono, deterioro y peligro, eminente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? No lo sabemos, pero estamos convencidos que las cosas son distintas. Las WAC fueron reemplazadas por los toples y los café con piernas. A las revistas frívolas como el Bim Bam Boom se las comió la televisión. La gente en otra noche se levanta temprano y se va al gimnasio, cuida su físico y su salud. La política se encuentra desperfilada y la convivencia interesa poco. Cada uno se preocupa de sí mismo y de nadie más. No hay solidaridad ni tiempo para nada. Lo importante es producir y tener éxito. El pasado, desgraciadamente, quedó dibujado en un paisaje que tiende a desaparecer. Porque a nadie le interesa mucho lo que ocurrió antes porque no lo vivieron y ni siquiera lo sospechan. El centro de Santiago es un mudo testigo de una época gloriosa, con un presente reprochable y un futuro incierto. Pese a todo ello, siempre hace bien recordar. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrino-laringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Queridos amigos, el equipo de Cada Día Mejor que confecciona para ustedes la radio, la revista y el canal YouTube, les desea un año 2023 pleno de éxitos y de alegrías. ¿Usted cuántos, señoras, señor? No, no digamos mejor. Un año más, qué más da, si son tantos ya. Felicidades. Ahí está lo que fue el Centro de Santiago, un lugar de reunión, de compañerismo, de diálogo que se discutía, pero con respeto, por el pensamiento de la otra persona. Era un lugar limpio, reluciente, con muchas atracciones, hoteles, cines, teatros, revistas frígolas, tiendas elegantísimas para vestir, restaurantes famosos para comer, boate cuando queríamos iniciarnos en el amor a media luz, qué sé yo. Un lugar de atractivo, un lugar que nos atraía mucho. Hoy, perdóneme, no tiene nombre, desgraciadamente. Mañana con otra sorpresa como esta. Chao, adiós.